La canción sonó, busco las maneras de llegar a tu voz Hacen que yo quiera más El sabor de tus besos diciéndome te quiero, quiero más Eres mi amor eterno, aunque no sea el primero Ella anda sin pedirme nada, en sus besos interpreto todas sus palabras A un preso presumiendo su cuento de hada Una que cayó del cielo para milla plata, que ilumina, que me da fe Y si después me anima en bailan, ven, que mañana será muy tarde Y si mucho demora, iré a buscarte Prepárate, así que vente, entra en sol y la arena Ven, báilame, libérate, que yo no quiero cadenas Prepárate, así que vente, entra en sol y la arena Ven, báilame, libérate Y dime que tú quieres más Del sabor de mis besos diciéndome te quiero, quieres más Por ser tu amor eterno, aunque no sea el primero He cometido muchos errores en la vida Me he sido malo y me la he visto bien jodida Y hoy en día eres mía En mis brazos disfrutando de la vida Eres como el sol Vamos, llévame Que tienes el calor Por el amanecer Eres como el sol Vas quemándome Vas quemándome Y tienes el sabor Va a hacerme enloquecer Prepárate, así que vente, entra en sol y la arena Ven, báilame, libérate Y dime que tú quieres más Del sabor de mis besos Diciéndote te quiero, quieres más Por ser tu amor eterno, aunque no sea el primero Y dime que tú quieres más Porque tú quieres más Porque tú quieres más